Hola y bienvenidos a Monterrey, California. Mi nombre es Anne McGrath. Este es el mejor momento para visitar Monterrey. Pueden conseguir buenos precios en los hoteles sin tener que pagar por un mínimo de noches de estadía. Muchos de nuestros restaurantes están ofreciendo descuentos. Y nuestra principal atracción, el paisaje, es absolutamente gratis. El aeropuerto de Monterrey se encuentra ubicado a tan solo unos minutos del centro de la ciudad. Pero la mayoría de viajantes vienen conduciendo desde San Francisco, el sur de California o al Valle Central. Ya casi llegando a Monterrey, podrán apreciar una vista maravillosa de la ciudad desde la carretera 1. Al llegar a la ciudad, tal vez quieran detenerse en el centro de informaciones, a menos que ya hayan hecho su búsqueda en línea, ya sea en www.monterrey.org o en www.seemonterrey.com. Los lugares de alojamiento se adaptan a todos los bolsillos y van desde alojamientos lujosos y hoteles de nombre comercial nacional hasta pequeñas posadas y moteles. Si pueden, registren su ingreso en el hotel avanzada a la tarde y luego aclimátense a la zona dirigiéndose al embarcadero que se conoce como Fisherman's Wharf. Aquí podrán disfrutar de una plaza entera caminada al borde del mar y saborear pescados locales en uno de los tantos restaurantes en la zona del embarcadero. En el embarcadero también encontrará barcos para avistamiento de ballenas, viajes de pesca y cruceros a su disposición. La vida nocturna está cruzando la calle en el centro de Monterrey. Encontrarán todo, desde bares y cafés hasta espectáculos en vivo. Todo en unas cuantas cuadras. Claro está, una parte del mejor entretenimiento está simplemente afuera. Mañana, un largo día los espera. Asegúrense de descansar bastante. Después de todo, el descanso, la relajación y abstraerse de todo son algunas de las razones principales por las que la gente visita Monterrey. Su segundo día en Monterrey podría comenzar con un desayuno en su hotel o en uno de los muchos restaurantes en el centro o cerca al mar. Hoy visitarán el acuario de la bahía de Monterrey, Canary Row, y verán un poco de la historia antigua de California. Los mejores lugares para estacionar el auto hoy son los estacionamientos este u oeste, en el centro de la ciudad. Están muy bien ubicados y sus precios son asequibles. Los estacionamientos se encuentran al lado de la plaza Custom House. Aquí comenzarán su recorrido. Es aquí también donde tuvo su inicio gran parte de la historia de Monterrey. Monterrey fue la primera capital de California y muchas de las construcciones en la plaza reflejan la herencia española y mexicana de la ciudad. Vale la pena tomarse su tiempo para caminar por algunas de estas construcciones históricas. Después de haber descubierto un poco del pasado de Monterrey, siga el sendero al borde del mar. Este camino los llevará a Canary Row y al acuario de la bahía de Monterrey. Es una caminata de 7 minutos, pero planeen pasar más tiempo aquí para apreciar los deslumbrantes paisajes. En el sendero, ustedes verán todo tipo de vida marina y silvestre en su ambiente natural. Ustedes podrán apreciar una belleza inigualable en ningún lugar del mundo. Ustedes serán parte de la vida en Monterrey y se unirán a personas que viven aquí y a visitantes de todo el mundo a medida que comparten este sendero pintoresco a pie, en bicicleta o en carritos a pedales alquilados. El sendero llega directamente a Canary Row, lugar que se volvió famoso gracias al autor John Steinbeck. Los vestigios de las fábricas de enlatados de sardinas permanecen hasta hoy, así como también el laboratorio de Ed Ricketts y las casitas de los trabajadores. Esto formó parte de la historia de Monterrey de los años 30, cuando la ciudad era conocida como la capital de sardinas del mundo. Hoy, Canary Row también está lleno de tiendas, restaurantes y hoteles. Planean pasar un par de horas aquí y podrían disfrutar de un almuerzo en uno de los restaurantes de aquí o encontrar un lugar para la comida de esta noche. Al final de Canary Row está el acuario de la bahía de Monterrey, de renombre internacional. El acuario es una de las principales razones por las cuales las personas vienen a Monterrey y aquí pueden darle un vistazo. Monterrey de los años 30, Monterrey de los años 30, Programen pasar unas cuantas horas de la tarde en el acuario porque hay mucho que ver. Y si ustedes trajeron niños, ellos quedarán fascinados por horas. Ahora, seguramente ya están listos para sentarse por un momento. Hay dos lugares cerca, donde pueden simplemente relajarse y disfrutar el paisaje por un rato. Las playas Maccabi y San Carlos, ambas en Canary Row. A partir de aquí, tienen que caminar por el sendero alrededor de 5 minutos para regresar a su auto. Ahora, ya deben haber empezado a conocer un poco de Monterrey. Así que esta noche, están por su cuenta. Esta mañana, tomen algo de desayunar en el centro de la ciudad o en el embarcadero y caminen o corran en la playa del monte. Respiren el aire fresco y salado y disfruten de la belleza del paisaje y de la vida silvestre. Este es un buen día para pasear. Pueden salir a la bahía en un kayak para poder ver la vida marina de Monterrey más de cerca. O pueden escoger algo menos agotador, como el avistamiento de ballenas, a bordo de uno de los tantos barcos del Fisherman's Wharf. También, hay mucha más historia que explorar. Si ustedes se alejan del mar y caminan un par de cuadras por la calle Alvarado, encontrarán la casa de adobe Cooper Molera, la casa de Robert Louis Stevenson y el Colton Hall, donde se redactó la primera constitución de California. Un poco más lejos, está la capilla Royal Presidio, donde exploradores españoles establecieron una de las primeras misiones de California. Cada una de estas actividades tomará varias horas, así que tendrán que escoger qué quieren visitar, a menos que se queden por más tiempo. Tal vez, también quieran subir a su auto y manejar por la costa desde Monterrey hasta Pebble Beach. Lleven su cámara, porque tomarán muchas fotos en el camino. Ojalá se hubieran podido quedar más tiempo. Hay muchas cosas más que mostrarles, como los viajes a Carmel, Poitlobos y Big Sur. Entonces, vengan a visitarnos a Monterrey. Este es el mejor momento para estar aquí.